Los dirigentes de la Unión Demócrata Independiente, encabezados por su presidente Patricio Melero y acompañados por decenas de militantes y simpatizantes de la agrupación, acudieron a la Embajada de Cuba en Santiago para dejar una carta dirigida a Raúl Castro, pidiéndole que colabore con la justicia chilena y facilite la extradición de los autores del asesinato del fundador de ese partido, Jaime Guzmán. El gobierno chileno anunció que pedirá una reunión bilateral con el presidente de Cuba o con su canciller, Bruno Rodríguez, que llegarán probablemente hoy a Chile para solicitarles formalmente la entrega de antecedentes de los autores del asesinato del senador Guzmán. La UDI, uno de los partidos de la Alianza Gobernante en Chile, sostiene que varios de los presuntos implicados en el crimen, entre ellos Raúl Escobar Poblete, Marcela Mardones, Alexis Soto y Juan Gutiérrez Fitzman, viven actualmente en Cuba.